Muchas gracias por habernos acompañado en este día tan importante para nosotros. Gracias. Adiós. Vamos a pedir cordialmente ponernos de pie para recibir con un fuerte aplauso a los novios. Si tuviera que elegir entre la luz de la mañana y la luz de su mirada cuando se mete aquí en mi alma, si tuviera que elegir de mil amores los que quiera o tenerla ya solita mientras dure la existencia. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta, me quedo con sus manos calzándole a mi piel, me quedo con los sueños que tuve y no logré, me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta con todo lo que sé y lo que no sé. Gracias. Gracias.